Queridos hijos, regresen a la oración, porque quien ora no le tiene miedo al futuro. Quien ora está abierto a la vida y respeta la vida de los demás. Quien ora, hijitos, siente la libertad de los hijos de Dios, y con un corazón alegre sirve al bien del hombre, su hermano. Porque Dios es amor y libertad. Por lo tanto, hijitos, hijos. Cuando quieren ponerles cadenas y servirse de ustedes, eso no viene de Dios. Porque Dios es amor y da su paz a cada criatura. Por eso me envío, para ayudarlos a crecer en el camino de la santidad. Gracias por haber respondido a mi llamado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.